Muy buenas emperdedores y emperdedoras, bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de la baja por maternidad o paternidad. ¿Y qué es la baja por maternidad o paternidad? Bueno, pues la baja por maternidad o paternidad es ese periodo de descanso al que tienen derecho los trabajadores y las trabajadoras por haberse producido un nacimiento de un hijo o también cuando se produce una adopción o una acogida de un menor. Estamos hablando que ya desde el Real Decreto Ley 6 barra 2019 se produce una igualdad entre esos permisos de paternidad y de maternidad que actualmente están en 16 semanas para ambos, para el padre y para la madre. ¿Y cuándo y cómo puede un trabajador solicitar esta baja por paternidad o por maternidad? Bueno, pues estamos hablando de dos circunstancias principales. Primera, nacimiento de un hijo y ahí estaríamos hablando de que, bueno, se puede disfrutar desde el momento del nacimiento hasta que ese recién nacido tenga 12 meses. Entonces, en ese periodo vamos a poder utilizar esas 16 semanas a las que tiene derecho tanto el trabajador como la trabajadora. También se podrán acoger a esta baja por, bueno, este descanso por cuidado menor cuando se produzca una adopción o se produzca un proceso de acogida. Estamos hablando siempre y cuando los menores sean menores de 6 años y, bueno, pueden ir hasta los 18 años si hay algún tipo de discapacidad. Es importante saber que durante el periodo de baja maternal o paternal no se puede producir un despido excepto en algunas circunstancias especiales. Y como todo, pues hay que cumplir una serie de requisitos para poder optar a estas prestaciones por baja maternal o paternal. Bueno, pues para tener derecho a este permiso tenemos que cumplir las siguientes condiciones. Primero, que estemos en una situación de un nacimiento, de una adopción o de una acogida de un menor. Segundo, estar dado de alta en la seguridad social y además en situación de alta o asimilado. Tercero, cumplir con los requisitos de cotización. Y estamos hablando que para las madres y padres menores de 21 años no hay un periodo mínimo de cotización para poder acogerse a estas medidas. Para los mayores de 21 años y menores de 26 estaríamos hablando de que hay que tener 90 días cotizados en los últimos 7 años o 180 días durante toda la vida laboral. Y para los mayores de 26 años nos van a solicitar 180 días cotizados en los últimos 7 o 360 en toda la vida laboral. Si no se cumplen las condiciones de cotización, pues no se va a tener derecho a esta prestación por baja de maternidad o paternidad, pero sí se puede tener acceso a un subsidio no contributivo por maternidad. En este caso hablamos sólo por nacimiento. ¿Y cuánto dura esta baja por maternidad o paternidad? Bueno, pues ya lo hemos dicho. Estamos hablando de que actualmente son 16 semanas, tanto en el caso de nacimiento como en el caso de adopción o en esos procesos de acogida de menores. Pero eso sí, hay ciertas diferencias en cómo podemos coger esas 16 semanas. Bueno, pues cuando estamos hablando de nacimiento de un hijo, hay seis semanas que son obligatorias. Las seis primeras semanas después del parto, después de ese nacimiento, vamos a estar obligados a cogernos esa baja por nacimiento. Así que bueno, tenemos esa restricción que las primeras seis semanas son obligatorias. También es importante saber que, bueno, pues la madre gestante antes de ese nacimiento, cuatro semanas antes de lo que se espere el nacimiento de ese bebé, ya puede cogerse cuatro semanas. ¿Y qué pasa con el resto de las diez semanas que nos quedan hasta las 16? Bueno, pues aquí podemos hacer dos cosas. Coger toda la baja de manera interrumpida. Estaríamos hablando de las 16 semanas desde el momento del nacimiento del bebé. Y si lo queremos hacer de manera interrumpida, pues podemos coger esas seis primeras obligatorias y después tendremos hasta que el recién nacido cumple 12 meses, tendremos todo ese periodo para poder coger el resto de las semanas, eso sí, en bloques de semana. ¿Y qué pasa cuando hablamos de adopción, guarda con fines de adopción y acogimiento? Bueno, pues aquí estamos hablando exactamente de lo mismo. Las primeras seis semanas son obligatorias y se tienen que coger justo en el momento en el que se recibe, bueno, pues esa resolución de adopción o de acogida. ¿Y qué hacemos con las diez semanas restantes en un proceso de adopción o de acogida? Pues exactamente igual que en el de nacimiento. Podremos hacerlo seguido, las 16 semanas seguidas, o lo podremos hacer interrumpido y tendremos esas diez semanas para poder aplicarlas en bloques de semana antes de que pase un año desde la resolución judicial. Importante saber que la distribución de estas semanas cuando estamos en una opción de baja interrumpida tienen que ser comunicadas a la empresa con 15 días de antelación. Y muy importante en el caso de acogida y en el caso de adopción es que si el menor es mayor de 12 años, pues no vamos a tener opción de utilizar esas semanas de manera interrumpida. Tendremos que coger la baja de manera continua. Y sí, uno de los requisitos fundamentales para que te puedas acoger a esa baja por maternidad o paternidad, además de haber tenido un hijo o haberlo acogido o haberlo adoptado, es estar suscrito a este canal del emprendimiento. Y no te lo van a reconocer, no te lo van a pedir, pero te van a poner muchas pegas si no estás suscrito. Así que oye, suscríbete que es gratis y ya por lo menos ese requisito lo tienes. Bueno, no te obligan, pero oye, te va a venir bien, tú suscríbete. Venga, que estamos en un momento muy bonito, hemos tenido un hijo, pues también suscríbete a este canal. Bueno, y si ya estás suscrito, que sé que me estás viendo ahora mismo, y dices, yo ya estoy suscrito, que ya te lo he dicho mil veces, bien, ¿le has dado la campanita también? Sí, perfecto. Pues nada, comparte, comenta, porque tenemos que conseguir entre todos hacer que esta sea una gran comunidad de emprendedores, que ya es una gran comunidad, pero tenemos que ser muchos más para tener mucha más fuerza y mucho más poder de influencia. Oye, muchísimas gracias. Sí, pero no te olvides, dale, suscríbete. Ya te ibas sin suscribirte otra vez. Gracias. ¿Y qué casos excepcionales vamos a tener para prolongar esta baja por maternidad? Vamos con ellos. Hospitalización del bebé. Bueno, pues si el bebé tiene que ser hospitalizado por un periodo superior a una semana, pues vamos a ir prolongando esas semanas que esté hospitalizado con baja de paternidad o maternidad, hasta un máximo de 13 semanas. Discapacidad del niño nacido o acogido o adoptado. Bueno, pues ahí vamos a añadir dos semanas más a ese permiso por maternidad. Parto múltiple. Estaríamos hablando de añadir una semana más a esa baja por maternidad o paternidad por cada hijo adicional en el parto. Y por último, si se produce el fallecimiento del bebé, debemos saber que la madre tiene derecho a esas 16 semanas de descanso, como si, bueno, pues se tratara de una baja por maternidad normal. ¿Y cuánto cobra y de quién el trabajador en una baja por paternidad o maternidad? Bueno, pues la prestación por maternidad es el 100% de la base reguladora del trabajo y se encarga del pago de manera completa la seguridad social. Debemos saber que en partos múltiples o en adopciones múltiples, bueno, pues hay unas pequeñas cantidades adicionales que se van a aportar por cada hijo adicional que nace o que se adopta o se acoge. Y por último, debemos saber que la seguridad social nos va a pagar a mes vencido y normalmente se realiza el ingreso el último día hábil del mes. Permiso de lactancia. Bueno, pues los trabajadores, según el Estatuto de los Trabajadores, artículo 37.4, tienen derecho a un permiso por lactancia. Vamos a ver exactamente qué es lo que dice el Estatuto de los Trabajadores. Dice, en los supuestos de nacimiento, adopción o acogimiento para la lactancia del menor hasta que cumpla nueve meses, los trabajadores tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo que podrán dividir en dos fracciones. Entonces, la duración del permiso se incrementará proporcionalmente en el caso de partos múltiples. Bueno, pues este derecho puede ser disfrutado de diferentes maneras. La primera, sustituir el total de horas de lactancia por una reducción laboral. Segundo, acumular esas horas para hacer jornadas completas. Y por último, aplicar diariamente al volver del permiso de maternidad. Ojo, importante, este derecho también puede ser ejercido por los padres. Eso sí, solo podrá ser ejercido por uno de los progenitores. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya resultado interesante la baja por maternidad o paternidad y que haya resuelto todas esas dudas que puedas tener para, bueno, pues el mejor funcionamiento de tu negocio. Yo te voy a pedir algo que no requiere dar a luz. Oye, que has dado a luz también nos vale. Que es simplemente que te suscribas a este canal del emprendimiento. Que le des a este la cabeza, pa, 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 pa. Que aceptes las notificaciones. Y bueno, pues si lo que quieres es seguir informándote de todo lo que tiene que ver con el emprendimiento, con los autónomos, con las pymes, con el trabajo, pues aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós. Adiós.